Quédate, por favor, yo no sé vivir sin tu amor Moriré de dolor, no te vayas, no me dejes hoy Quédate He sufrido tanto, tanto en estos días, la tormenta se quedó con mi alegría Y por eso no te di lo suficiente, te fallé mientras nada es contra el corriente Tú no sabes que difícil fue el camino, me tocó pelear con dientes el destino Y no estuve cuando me necesitabas, se me vi que mis abrazos te faltaban Escúchame ahora, mi corazón te llora, entiéndeme te ruego, te quiero Quédate, por favor, yo no sé vivir sin tu amor Moriré de dolor, no te vayas, no me dejes hoy Quédate, quédate, por favor, por favor Ya pasó lo peor, ya vendrá lo mejor Quédate Me dejaron en la calle una mañana, me quitaron cada sueño que guardaba Pero siempre estabas tú con tu sonrisa Y tus manos regalándome garicia Yo no quise abandonarte de este modo, te lo juro que por ti daría todo Es por eso que yo estoy arrepentido, te arrodillas como loco, te lo pido Escúchame ahora, mi corazón te llora, entiéndeme te ruego, te quiero Quédate Quédate, por favor, yo no sé vivir sin tu amor Moriré de dolor, no te vayas, no me dejes hoy Quédate Quédate, por favor, por favor, ya pasó lo peor, ya vendrá lo mejor Quédate Quédate Dame una oportunidad, que te quiero demostrar, yo te amo de verdad Perdóname 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 Quédate Quédate Por favor, yo no sé vivir sin tu amor Moriré de dolor, no te vayas, no me dejes hoy Quédate Quédate, por favor, por favor, ya pasó lo peor, ya vendrá lo mejor Quédate Helas Por favor, soy yo laرة de nuevo Quédate 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 Yeah, yeah, yeah ¡Gracias!